Comentados mi gente, nosotros somos Grupo Nuevo Éxito Venimos con una cancancita que se llama Por Nombre No te confundas de lo romántico Un saludo para mi compa Fabián, la tuba, mi compa Jesús Compadre en el audio, compadre Pac Y dice más o menos así No sé lo que me hiciste, pero me fascina Estar de tu lado, besar de tus labios Lo que me fascina Yo sé que no es tan fácil estar de mi lado Soy un celoso, sé que me enojo, pero te amo No te confundas, mi amor, porque yo te amo Estaremos viajando, estarte pesando Te llevo al cielo Me vuelve loco solo con estarte pesando Te amo con el alma y siempre te llevo en mi corazón Perdóname mi amor, pero soy un loco Tú me vuelve loco con todos tus caricias Lo que me encanta Tú eres perfecta, tú me fascinas Aunque tú me dices que eso es lo cierto Y yo sí lo creo No te confundas, mi amor, porque yo te amo Estaremos viajando, estarte pesando Te llevo al cielo Me vuelve loco solo con estarte pesando Te amo con el alma y siempre te llevo en mi corazón Te amo con el alma y siempre te amo Te amo con el alma y siempre te amo Te amo con el alma y siempre te amo